Con todo lo que tengo que hacer en el día, a veces no me queda tiempo para nada. Pero me encanta tomar un momento para disfrutar el aroma y el sabor del mejor café pasado. Cafetal. Y ahora lo hago en solo cuatro minutos. Menos tiempo para prepararlo, más tiempo para disfrutarlo. Cafetal. El café de verdad. Tras permanecer varios meses fuera del país, el galán de novelas Christian Meyer regresó a Lima. Uno de los motivos fueron las grabaciones de un comercial de café. Se trata de exportar cosas de primer nivel, nacionales, de primer nivel, de primera calidad. Entonces, cualquiera que sea. Se supo que el actor se tomara unas merecidas vacaciones, pues cabe la posibilidad de que vuelva a reeditar fuera de Perú. Si confirma su participación en la película, Flor Pálida. Nueva producción de la cantante Jennifer López. Film para Estados Unidos que se comenzaría a grabar en pocas semanas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!